Te di 10 años para vivir tu vida. Y a dónde te han llevado. Caminaste a mi sombra. Te entrené para que los hombres más peligrosos del mundo no pudieran matarte. Hijo, es hora de que ocupes tu lugar a mi lado. Eso no va a pasar. No puedes huir. ¿De quién eres en realidad? ¿Quién eres? ¡Ay, Dios! ¡Paparrón, bien! ¡Hacemos un buen equipo! Si te ha gustado este vídeo, dale like aquí abajo. Suscríbete, dale like aquí abajo. Venga, no tardes. Dale like.